Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! La dura decisión de Ambrich con Cocorizo por su pésimo desempeño en Toluca. El club deportivo Toluca cumplió su compromiso de la jornada 12 ante las chivas rayadas de Guadalajara, pero su delantero paraguayo, Carlos González, sigue demostrando ser un troncazo. Ignacio Ambrich no termina por entender que el Cocorizo no está en buen nivel y lo sigue poniendo de titular en cada jornada, pero tras lo demostrado hoy, probable que lo mandé a la banca para la recta final de la campaña. Si bien el técnico choricero no tiene muchas opciones para cubrir el lugar de Cocorizo, si existe un jugador que lo haría mucho mejor, que en estos momentos está teniendo un buen rendimiento. ¿Quién sería el sustituto de Cocorizo en Toluca? El joven canterano de los Diablos, Diego Avitia, sería el indicado para ser el sustituto del paraguayo, pues con el equipo sub-20 lleva ya tres goles y es por eso que Ambrich lo usaría como primera opción por encima de Camilo Zambezzo, tampoco tiene buen desempeño. Por otro lado, reportaron sobre Cupo en el Nemesio X. Chivas, como un grande del fútbol mexicano, genera mucha expectativa en todas las plazas de México que se visita, sobre todo cuando juega en el centro del país y el duelo de este domingo de la jornada 12 ante Toluca no fue la excepción. Tal fue la emoción por ver a los rojiblancos en el Nemesio X que se reportó sobre Cupo en el recinto en la zona visitante, pues hubo decenas de aficionados que tuvieron que ver el partido parados en escaleras y pasillos, pues no alcanzaron boleto. El boletaje se agotó 24 horas antes del inicio del partido y los precios de reventa empezaban desde los 1.500 pesos, cuando el costo en la taquilla era de los 350 a 1.300 pesos, pero esto no fue un impedimento para la afición. La Liga MX informó que el duelo tuvo una asistencia del 100%, el segundo en la temporada en Toluca que presenta un lleno, pues el duelo contra Rayados también tuvo una entrada similar. Por último, el director técnico Ignacio Ambriz consideró que, a pesar de que el empate no deja satisfechos del todo a los Diablos Rojos del partido ante Chivas, se rescata que el equipo volvió a mostrar idea futbolística, posesión de la pelota y dinámica, aunque faltó contundencia. Con ello, en un partido intenso, consideró que Toluca tuvo opciones en momentos clave, tuvimos 2 en el primer tiempo y 3 en el segundo tiempo que no pudimos concretar bien, y si te quedas con el trago amargo de saber que hoy era un buen marco, y es que volvió a reconocer la entrega en las tribunas, otra vez mis respetos para la afición, vuelve a estar, se vuelve a meter el partido, te apoya y te sientes un poco apenado porque no sacas ese resultado favorable, pero ahora nos acomodamos ahí, parece que estamos en el quinto lugar y se vienen partidos muy bravos porque tenemos que sumar más puntos para meternos a los 4 primeros lugares. Nacho Ambriz consideró positiva la reaparición de Leo Fernández, aunque aclaró que no estaba para jugar todo el partido, por eso entra como relevo y genera futbol, de cara a una fecha doble en que enfrentarán a Tigres y Pumas. Ambriz dijo, ir a Monterrey es difícil, pero creo que hoy el equipo me deja con la sensación de que volvió a mostrar carácter, buen fútbol, intensidad. Es cierto que estamos un poco erráticos en la definición y tenemos que mejorar más ante un equipo como Tigres. Sobre la exigencia de la afición a Carlos González, dijo, Al final el trabajo es el que tiene que hacer que tanto Carlos como Camilo encuentren el gol, dijo en conferencia.